Hola amigos de Super Testing, estamos acá para enseñarles la diferencia entre el Magic Flight y el Whisper 2 Ambos portátiles que nosotros trabajamos en el rubro del vapor Para que ustedes puedan ver las diferencias técnicas y elijan lo más conveniente para ustedes, lo más informado posible Vamos a empezar primero con el Magic Flight, el cual está confeccionado en San Diego, California Al ser un producto norteamericano nos entregan una calidad realmente superior a las copias chinas que ustedes pueden encontrar